Para ti Jesús Si piensas que el mundo anda de cabeza No olvides que también tú estás aquí Lo que le pase a la gente te interesa Porque lo mismo también te pasa a ti Mira que la gente trata de ganar El mundo, la gente pierde por ganar Mira que la gente trata de ganar El mundo, la gente pierde por ganar Se nos olvidó vivir Porque era el tenerlo todo Y al momento de morir Cada quien acaba solo No desperdicies tu vida Correteando tantas quimeras que nunca alcanzarás Solo en Jesús tienes tu vida segura No desperdicies tu vida Correteando tantas quimeras que nunca alcanzarás Solo una cosa importante andas buscando Y al encontrarla por fin descansarás Mira que la gente trata de ganar El mundo, la gente pierde por ganar Mira que la gente trata de ganar El mundo, la gente pierde por ganar El mundo, la gente pierde por ganar Y al momento en el 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 Al momento de morir, cada quien acaba solo, se nos olvidó vivir, por querer tenerlo todo. Y al momento de morir, cada quien acaba solo, se nos olvidó vivir, por querer tenerlo todo. Y al momento de morir...